Vamos, Mosquera va de la punta al medio, busca el disparo, remató Jordan, se mete dentro del área, atención que van a meter en el centro, Magaro le quedó, Mosquera remató al arco, gol, 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 gol. Villateresa, un zapatazo mortal, el colombiano Jordan, Mosquera para sacudir la red que defiende Washington Ortega, lo vio adelantado y terminó fusilando el arquero, aparece el colombiano nacido en la ciudad de Armenia para traer salsa y Colombia y baile y acción en el partido, Villateresa 1-0. Un golazo y más que nada desde el punto de vista de lo técnico de Jordan Mosquera, es Bocchia quien por derecha termina tocando la pelota para que Mosquera sin controlar el balón le pede tres dedos, con la cara externa del botín derecho, la pelota agarra un efecto tremendo, se mete contra el palo izquierdo a media altura de Washington Ortega que intenta tapar una pelota que ya tenía destino de red y en nueve minutos Villateresa arranca ganándole 1-0 al pionero. Sport 8-90 más, mucho más. Y acá se viene alguien dominó, Cajorda va de la punta al medio, tocaron adentro, abrió noble Pablo González, el disparo, gol, 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 gol guardar, y empate el partido otra vez en tierra de duendes, en tierra de magos la manda a guardar Pablo González, que suma la tabla de goleadores, que es un gol para encontrar la igualdad de 1-1 el 8 a los 8 gran jugada colectiva del equipo de Albion, donde Maxi Noble termina descargando para Cayorda, Cayorda devolviendo para el 10, y el 10 cuando iba a sacar el remate ve que Pablo González aparece solo por el sector izquierdo, controla de buena manera al número 8, termina sacando tremendo zurdazo que vence las manos de Martí Corena, y en 8 minutos el pionero empata el partido 1-1 Sport 890 más, mucho más